A propósito de selección, hoy la noticia es que prácticamente es un hecho que Magneli Torres no integrará el grupo de los 23 que estarán en Brasil 2014. Más de la tricolor en 90 minutos. Luis Amaranto Perea es uno de los 10 jugadores del Combinado Nacional que adelanta el plan de evaluaciones médicas exigido por la FIFA y que realiza el cuerpo técnico en la sede deportiva de la federación. Hemos recuperado a la gente que había tenido una temporada larga era importante no quedarnos parados los que hayamos terminado competencia entonces haciendo algún tipo de trabajo de recuperación y algo específico para recuperar fuerzas y para llegar bien. El defensa colombiano espera pasar la lista de 30 preseleccionados para el sueño de jugar su primer mundial. Seguirán llegando compañeros y seguimos trabajando por lo cual lo importante es que ya estamos dentro de los 30 elegidos ya es el primer paso y esperar ahora la lista definitiva. A 27 días de iniciarse la Copa Mundo de Brasil Falcao García declaró al diario deportivo español Marca que llegar al mundial al 100% va a ser imposible. Los jugadores del combinado tricolor estarán trabajando hasta el próximo domingo en Bogotá para luego descansar una semana por exigencia de la FIFA.